Pero también el padre Feijó, aquí gallego-asturiano, se dan cuenta de que no hay ninguna razón para la supuesta inferioridad femenina que no empiece en la educación. Si tú educas igual, ahí empieza toda la agenda teórica feminista, empieza ahí desde el siglo XVIII y ahí seguimos, que la coeducación sigue siendo un debate. La clave para la igualdad de desarrollo de las personitas pequeñas es la educación. Y si empezamos con una desigualdad por ahí, estamos, con perdón, jodidas. La que está encima de 18 es Olimpia de Busch, se le rego, pero bueno, la defensora de los derechos de la mujer y de la ciudadana. ¿Cómo se escribe? Olimpe Gouges. G-O-U-G-E-S. Que es lo que ahorcaron, ¿no? Sí, al final sube al calzo, por más cosas, sube por más cosas que por esa defensa, también por sus posiciones políticas, porque ella era revolucionaria, pero bueno, consideraba que lo de ahorcar al rey no necesariamente estaba bien, que era sangre innecesaria. Luego esto ya, pues son opiniones de otro tipo, pero sí, por su acción acaba en el calzo. El XIX es el siglo de las grandes revoluciones, pasada la francesa, ¿vale? Y de sus grandes impulsos. Y en realidad es el siglo del trabajo, porque es el momento en el que también las clases obreras empiezan a organizarse. Y la clase obrera se organiza al calor también de esas ideas ilustradas. Al final, la idea de libertad, de igualdad, de que todos somos iguales y de que a partir de ahí nos vamos a organizar es vieja y también sirve para la emancipación obrera, ¿no? Para que se desarrollen los distintos socialismos, primero llamados utópicos, luego el marxismo, anarquismo, etc. ¿Vale? Entonces en el XIX, además de la reivindicación educativa, la agenda feminista incorpora también con mucha claridad la reivindicación del trabajo. ¿Vale? Porque, claro, esta teoría tan bonita de las mujeres, hijas, esposas, madres, ¿no? Van a casar, van a ser mantenidas por un señor, qué bonita es la teoría. Bueno, la vida civil de las personas humanas del siglo XIX y de antes y de ahora, pues no, esto no va así. O sea, tú puedes efectivamente casarte y ser una mantenida, ser una mantenida, ojo a la expresión, o tú te puedes casar y ser igual de precaria que tu compañero y aquí trabajas a la apuntadora. Y si me descuido, trabajan los niños, que es lo que pasaba en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, según cómo se ponga la ministra de Trabajo actual, igual lo vemos ahora otra vez, con la flexibilidad de bajas y de condiciones de contratar. Pero bueno, es el gran momento porque además, si a las mujeres no las dejas estudiar y no las dejas trabajar, ¿de qué van a vivir? De varias maneras además, dentro del contrato de matrimonio o obligadas a la prostitución, ¿no? Pues aquí empieza también el debate teórico sobre la prostitución, en este momento con una claridad evidente, que es la necesidad. Esto aquí no hay clara serra ni hay discusión aquí en este tema, con todo el cariño, ¿eh? No hay un discurso... A ver, clara serra, a ver, es una mediadora. O sea, clara serra no es antiférico, ¿no? No, no, para nada. De hecho, tiene el libro publicado en la organización rebelde, que participa como... Digo, que en este momento del siglo XIX no hay posiciones regulacionistas de la prostitución ni intermedias, ¿no? Es todo un poco, en el XIX al menos, más evidentemente es un problema social. Lo es para los conservadores, lo es para las feministas, y lo que reivindicar es el trabajo para que esa no sea la única opción, que te malcases para tener de qué vivir y no morirte de hambre, que te prostituyas, porque te manejas con esos esquemas, ¿vale? En la foto está Flora Tristán, que es una de las grandes feministas socialistas del XIX, que también se la va a ver muy linchy, pero luego era una señora muy maja, porque también es el momento en el que empieza un conflicto, que no me voy a meter mucho hoy, pero que también nos daría para hablar, y si queréis lo podemos plantear, que es cómo el movimiento obrero, el feminismo, tienen colisiones de clase en muchas ocasiones, y cómo las mujeres hemos tenido que bandear siempre las dobles y triples militancias, que se llaman ahora, ¿no? En el sindicato, en el partido, en el movimiento feminista, y cómo acabamos, y cómo las agendas son distintas. Decía antes el compañero, con las académicas y con las mujeres de esta generación del PSOE, claro, esto lo explicaba muy bien Irene Montero, a usted le preocupa el techo de cristal, a mí me preocupa el suelo pegajoso, yo antes del IBEX igual tengo que solucionar las que no vamos a llegar al IBEX, ¿no? Entonces ese conflicto se empieza a desarrollar teóricamente en el XIX. Y aunque en el XIX ya hay, desde casi el primer momento está la reivindicación del voto, porque al final es como el derecho en el que nos quedamos fijos, ¿no? Más concretamente, es el siglo XX, el siglo del sufragio, ¿vale? Están ahí arriba con el traje de presas, las pangers, las grandes sufragistas inglesas, Emelain, la madre, y Cristabel, la hija. La agenda del XX es, sobre todo al principio, la concreción de la igualdad formal, ¿vale? De la igualdad real en cuanto a derechos. Y esto, bueno, lo sabéis que al final el voto se concede en Europa, sobre todo en torno a las dos guerras mundiales, porque ya pasa a ser un cachondero. O sea, ya quedan como pocas excusas, ¿no? Tienes a las paisanas aguantando a los países europeos en liza, solas, con las fábricas, con los hijos, con la economía, como para no dejarles votar. Entonces, mal que bien, entre la primera y la segunda guerra mundial, y en algún caso, después de la segunda, casi todos los países europeos acaban concediendo, o sea, reconociendo el verdadero sufragio universal, ¿no? Ahí sí ya, universal, y no esa cosa que nos enseñaban en la escuela, del sufragio universal masculino. Y dices, ajá, vale, perfecto, la palabra universal no la estamos entendiendo bien, por lo que sea. Y yo ponía en el siglo XXI el logo del primer 8M del XVIII, ¿no? De la huelga, de la huelga feminista, y pongo la palabra derechos, por una idea que también salió en ese primer intercambio que tuvimos, de que al final el feminismo no deja de ser un movimiento político, teórico y práctico, obviamente, que aspira a que todas las personas tengan derechos, igualdad, y vidas dignas y libres, y dignas de ser vividas, ¿no? Entonces, siempre decíamos en el ministerio lo de todos los derechos para todas las mujeres y todas las obligaciones para el Estado, hablando, por ejemplo, de la ley del solo sí es sí, que esto ya lo hablaremos, ¿no? Es todas las mujeres reconocidas en la ley que se cubran todos los derechos y que además las instituciones respondan a todas sus obligaciones internacionales. Pero en general, la idea es que, además de para todas las mujeres, los derechos sean para todas las personas, ¿vale? Porque al final estás proponiendo una agenda de igualdad radical que efectivamente atañe a una transformación de las sociedades que va desde cómo planificas el trazado urbano de una ciudad a cómo gestionas los presupuestos de guerra, ¿no? Que trasciende a una agenda que obviamente es el eje, porque siempre lo ha sido, la parte oprimida, reivindicando sus derechos, pero que trasciende un poco y abre puertas a más cosas. No significa que las mujeres y el feminismo tengan que hacerse cargo de las tareas que le compete a la otra mitad de la humanidad, o sea, los hombres aquí tienen su papel, pero sí que es verdad que al final es una propuesta política más amplia, ¿vale? Y son cuatro siglos ordenaditos, más lo que hubiera antes. Pero que al final no deja de ser un pensamiento, una acción, una filosofía, una historia de lucha que tiene su tantito de tiempo, ¿vale? Bueno, y esta, antes de ponernos ahora el concepto así que me echéis de aquí, yo tampoco puedo resistir a mis señoras, ¿vale? Bueno, no vamos a hacer el juego aquí del Trivia, y no he ido muy al siglo XX porque siempre sería polémico, pero bueno, aquí hay algunas de las figuras, si queremos hacer ese recorrido español del XVIII al menos hasta el XX, pues desde Feijó, que es el único señor que está ahí a la izquierda, porque el padre Feijó escribe en 1700, me voy a equivocar, ¿eh? Lo voy a decir mal, no sé si es 26 o 29, luego lo miro. Un discurso en defensa de la igualdad de las mujeres, el discurso en defensa de las mujeres es como el primer texto filosófico de la ilustración española que defiende que las mujeres son iguales y tienen las mismas capacidades que los paisanos y que, bueno, hay que educarlas igual y dejarlas desarrollarse, ¿vale? Y el feminismo español de esos siglos, sobre todo el XIX, bebe mucho de Feijó, porque si te lo dice el fray del protegido de los borbones de turno, ¿no? Que funda un poco la ilustración española es como más fácil tirar, ¿no? Y a su lado está Josipa Mari Borbón, que es otra ilustrada, que está en la dispunta de las sociedades económicas. Abajo están las escritoras, Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal, que además de, en el caso de Emilia Pardo Bazán, la narrativa, pues es también una agenda feminista. Encima está Federica Monsén, que fue la primera ministra en España durante la guerra, de hecho, que fue la primera persona que aprobó, bueno, el derecho al aborto, ¿no? Que se aprueba esa legislación de guerra como ministra de Sanidad. La rodean arriba, Victoria Kent, la primera directora general de prisiones, abogada, como Clara Campoamor, abajo está Margarita Mengel, bueno, era un poquito anticomunista, que yo estuve en Estados Unidos viendo sus archivos hace unos cuantos años y la señora salió un poquito anticomunista, pero bueno, hay que mirar el pasado con Benegolet. No justificar nada, hay que justificar todo. Es muy complicado, no es el día, ¿no? Porque a la derecha está Clara Campoamor, no se nota nada que le ha puesto más grande y no ha gustado. Es muy difícil explicar las posiciones de ella y de Nelkin, que está debajo así en un mítin del año 36, negando el derecho al voto a las mujeres en las cortes republicanas, ¿no? Que las mujeres no están preparadas y hay que esperar. Clara Campoamor decía, mira, va a ser que no, porque cuando los obreros no estaban preparados, ¿qué hicieron los sindicatos y los partidos y tal? Ponerse a formarlos, ¿qué estáis haciendo con las mujeres? Considerarlas, no personas. Y además estaban haciendo esa barbaridad de condicionar un derecho a que alguien vote lo que tú quieres. Que eso, pensando un momento, ¿no? En términos de derecho constitucional, es como ya te doy el voto cuando votas republicano. Dices, hostia, eso tiene mal encaje en una constitución. Pero bueno, hay un prejuicio de clase también, ¿no? Esas mujeres de élites, familiares, intelectuales. Bueno, está haciendo así con la manito María de Maestu, la directora de la residencia, Carmen de Burgos, la primera periodista profesional española, en la orla está Rosario de Acuña, que es otra debilidad que tenemos muy cerca, para peralinar aquí a verla al cementerio de Fijón. Arriba está Carolina Coronado, María Cambrins, que es esa señorana que se ve ahí grande, que escribió un libro que se llama Feminismo Socialista. La reivindica poco el PSOE, para lo increíble que es esa mujer, una obrera totalmente autodidacta, ¿no? Que escribió uno de los libros de feminismo más interesantes de los años 20. Ángeles López y Ayala a su derecha, también otra gran republicana, muy olvidada, y a la esquina María Lejarra, otra de las primeras diputadas. Bueno, pues que cuando nos dicen que en España no hubo nada, hasta Clara Campoamor, no, hombre, hay muchas cosas, ¿vale? Lo que pasa que a veces nos falta eso cuando queráis. Yo la chapa histórica os la doy todas. Pero bueno, siempre hay que invocar a las fantasmas, entonces, bueno, las traemos un poco por aquí, y si alguien tiene curiosidad, le contamos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a la parte que va a ser un poquito más ávida, y que con eso ya vamos a ir, lo conversamos, lo charlamos, lo discutimos, y ponemos un poco el punto y seguido por hoy, ¿vale? Que tiene que ver con algunos conceptos. Y he hecho aquí un repaso metralleta, histórico, ¿no? Por dónde nace el feminismo, cómo las mujeres al final, como nos estáis dejando fuera de todo el tinglao democrático desde el siglo XVIII, pues nosotras vamos a querer ser ciudadanas, vamos a querer la igualdad, cómo eso se desarrolla, cómo hay toda una evolución, que en el caso español, pues tiene sus momentos de conflicto, ¿no? Con ese conservadurismo general, y con esa luz que es el periodo republicano, al menos en esa primera mitad del XX, y vamos a ver ahora algunos conceptos muy básicos, no son los únicos, yo he escogido estos, porque me parece que para empezar nos pueden ayudar, y como la siguiente sesión va a ir a profundizar, también yo quiero, aparte de que me preguntéis aquí lo que queráis, recoger un poco al final, por eso tampoco he traído hoy papeles, ¿no? que me digáis cosas que os apetece, ¿no? Dudas, o sea, obviamente yo la siguiente la voy a traer preparada, y hay cosas de las que quiero hablar, Y están en títulos, que son los cuidados, porque hablamos de derechos terales, o sea, cosas de consentimiento, conceptos ya más concretos, del momento político que como organización hemos vivido también, pero, estos son un poco cosas generales, y puede haber otras que faltan, y otras que añadiremos, ¿vale? Porque al final, lo que supongo en la diapositiva, aquí con la señora Simone de Beauvoir, con la gran teórica francesa, hay una reivindicación, hay una agenda de derechos que pasa por todo, ¿no? De los derechos políticos, los sexuales, los laborales, los educativos, militas, te organizas, pero también es una teoría que evoluciona, ¿vale? Como todo, porque al final, por eso lo pongo al final un poco provocador, el feminismo sería como el marxismo, ¿vale? Quienes tengáis ahora criaturas, y cuando yo estudié ya, bueno, en fin, hace ya más décadas, esto en el instituto, tú tenías un tema que te explicaban el marxismo y el fascismo, por ejemplo, ¿no? En la historia del tercero de la ESO era, o de cuarto, coño, a nadie se le ocurría explicar el feminismo, ¿eh? Tiene la misma génesis que los socialismos, la ilustración, lo que cogemos de Kant, lo que cogemos de Hegel, lo que cogemos del apuntador, ¿no? Y luego los utópicos, los furieristas, llega Marx, llega Engels, coño, ¿por qué no se hace eso con el feminismo? Porque es el mismo proceso de autoorganización, militancia, reivindicación, y teoría. Es verdad que obviamente, el movimiento obrero se organiza enseguida en internacionales, el movimiento feminista tiene unas formas de trabajar que son distintas desde el origen, ¿no? De otra manera, pero, bueno, digamos que en cuanto a teoría práctica, viene siendo la misma historia, y además, cronológicamente, tienen más o menos la misma edad, ¿vale? Entonces, hay mucha gente a la que la, le cuesta acercarse a una formación feminista, o a hablar en estos espacios, porque siente que no sabe nada, o que le cuesta, o que es muy difícil, porque a veces las personas que venimos de la academia, hablamos gilipolleces. Así lo digo, con todo el cariño. Yo defiendo mucho el conocimiento, que nos tenemos que informar, que tenemos que saber lo que defendemos, que todo el mundo tiene que entender todo, y es problema de quien explica, que no se entienda todo de una manera comprensible, pero sí que es verdad que a veces, bueno, pues hay discursos que están más alejados de la vida de las personas, y si esto, si esto fuera una discusión académica, no una clase de teoría feminista, y nos vamos a ir a la, está muy bien, porque probablemente estemos haciendo tesis, investigando, tal, pero si somos militantes de una organización política, que aspira a la transformación en el contexto cercano, pues vas a tener que poder explicarle, que es el género a la vecina, tenemos que entenderlo todos, ¿vale? Entonces, a veces es algo, es difícil, y a veces, como las mujeres hemos tenido que armar históricamente un discurso, para que nos hagan caso, nos hemos tenido que poner muy serias, porque si, con perdón, me vais a perdonar, porque los paisanos que estéis aquí, son todos paisanos, si cualquier gilipollas opina de cualquier cosa, porque se levanta por la mañana y sale de casa, ¿vale? para que a mí me escuche, yo voy a tener que encargar, con la estadística, con tres doctorados, con una ropa formal, para que no piensen que estoy diciendo de más, o diciendo de menos, entonces eso al final, es verdad que genera, mucha teoría, mucho rigor, muy serias, muy y tal, para que nos tomen en serio, ¿vale? Pero eso es, al final, bueno, las formas en las que te relacionas con, con el mundo que te toca vivir, ¿vale? Entonces, hay dos conceptos que son muy básicos, si estáis, pues te me gusta un impacto sonriente, porque son muy complejos, pero hay que tenerlos más o menos claros, ¿vale? Un par clásico del feminismo, son los conceptos de sexo y de género, ¿vale? Una manera fácil de definirlos, nos diría que el sexo remite a lo biológico, ¿no? La especie humana, hay machos y hembras, así a lo grande, ¿vale? Sin entrar en más detalles, porque sabemos que esto, a nivel biológico, no es siempre tan así, no todas las especies tienen un macho y una hembra, o perfectamente opuestos, incluso existe la intersexualidad en la especie humana, como existe en otras especies animales, es decir, que esto, digamos que es la brocha gorda con la que nos hemos explicado casi hasta el siglo XXI, ¿vale? El sexo es lo biológico, naces hombre, naces mujer, con un aparato reproductor, con unas condiciones, y el género sería lo sociocultural, ¿no? La construcción de lo que es ser un hombre y ser una mujer en cada momento social, ¿vale? Luego os vamos a pasar esto, a mí me gusta, he puesto una definición más extensa de lo que es el género, ¿vale? De una economista que se llama Lourdes Veneria, lo voy a leer despacio y paramos a ver si nos entendemos todos, ¿vale? Sexo es lo biológico, el género es lo cultural, lo social, lo construido, lo que se supone que tenemos que ser las mujeres y los hombres en sociedad, ¿vale? A nivel de comportamientos. Y Lourdes Veneria dice, El concepto de género puede definirse como las creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas, actividades, que diferencian a hombres y a mujeres a través de un proceso de construcción social de distintas características, ¿vale? En primer lugar es un proceso histórico que se desarrolla en distintos niveles, el Estado, el mercado de trabajo, la escuela, los medios de comunicación, la ley y la familia, además de las relaciones interpersonales y este proceso además supone jerarquizar esos rasgos y actividades de tal manera que lo que se define como masculino tiene más valor, ¿vale? Esto es más largo, es para pensarlo, el género es la construcción social de la diferencia sexual, es otra manera de decirlo. Se supone que un hombre tiene que ser fuerte, tiene que salir a ganarse el pan, esa expresión de ganar pan viene de ahí, no llora, es líder natural, es cazador naturalmente, las mujeres por mi contrario lloramos mucho, somos más emocionales, estamos más inclinadas a la maternidad, nos quedamos en casa, nos gusta el rosa, hayos el azul, eso significa que en las leyes, en las leyes las mujeres históricamente se han considerado como las personas menores de edad o como las personas que hoy diríamos con discapacidad y diversidad funcional, las legislaciones del siglo XIX, os podéis imaginar cómo lo llaman, y las de franquismo, todas esas atribuciones de lo que es ser un hombre en la sociedad, o de lo que es ser una mujer en la sociedad, las resumimos con la idea del género, sexo biológico, género, la construcción sociocultural, por eso cuando hablamos de igualdad de género, lo veremos luego pero lo avanzo ahora para aterrizar un poco, claro lo que peleamos es que lo que se considera o lo que son los hombres y las mujeres en la sociedad no sean jerárquicos y desiguales, sean iguales, la igualdad de género es que no existan esas diferencias socioculturales que consideran lo femenino inferior, lo masculino superior y que ordenan el mundo y que explican cosas como que a una guaja la desanimen de estudiar matemáticas porque se supone que las chicas somos malas para los números y que la manden a enfermería de cabeza, a tope con las enfermeras, en la mejor profesión del mundo, pero hay un sesgo, o sea el género, los sesgos, los estereotipos que lo veremos ahora, afectan a estas, entonces cuando hablamos de violencia de género, que es otro tema candente y esto se podrá profundizar más, hablaríamos de la violencia que se ejerce por esa desigualdad de género, ¿vale? no puede ya, o sea no es igual a otras violencias porque se basa en que un elemento, el masculino, en función de esa superioridad, de ese sistema de discriminación, etcétera, ejerce una violencia basada en esa discriminación contra las mujeres, ¿vale? y por eso cuando la ultraderecha empieza a liar porque todo es violencia intrafamiliar, no, miren, eso es otra categoría, si yo le casco a mi madre, es violencia intrafamiliar, si mi pareja me casca a mí, es violencia de género porque no se basa en las mismas estructuras de dominación, porque coches son todos, pero yo no tengo un Ferrari y usted tiene un Porsche que le apareció en el garaje, ¿vale? y usted distingue un Porsche, un Ferrari y un camión de todo el terreno, y todos son coches, y todos son violencias, pero el racismo obedece al prejuicio y el presupuesto blanco occidental de que somos superiores a las personas de otros orígenes étnicos y la violencia de género y el machismo obedece a que parte de la sociedad considera que es superior en concreto a algunos varones a todas las mujeres, ¿vale? entonces, el concepto es verdad que el propio feminismo le hemos dado vueltas, por eso puse a la Judith Butler pensativa, ¿no? a nivel teórico se le ha dado muchas vueltas porque reducir el sexo a lo biológico y el género a lo sociocultural a veces es reduccionista, es simple, ¿no? porque el sexo es natural pero, coño, el sexo también es cultural y tenemos los humanos a lo largo de la historia hemos desarrollado ideas sobre la sexualidad que hacen que tampoco sea algo solo natural, ¿vale? también hay un componente de otro tipo ahí, ¿no? y si nos seguimos a una idea de género muy limitada pues también a lo mejor dejamos de ver las posibilidades que tenemos de jugar con ello, ¿no? porque, bueno, Butler, una de las muchas cosas que trabaja es la idea de que, bueno, las personas actuamos en género, ¿no? consciente o inconscientemente, tú cuando te levantas y esto en las mujeres igual lo vemos más claro, yo puedo decidir maquillarme por imposición, pero puedo decidir porque quiero jugar, porque sí, porque es parte de mi manera de expresarme en el mundo y un hombre puede jugar a vestirse o a llevar una estética muy masculina y muy determinada, puede decidir que su expresión de género pues no sea tan rígida o tan cercana a esos modelos. Butler plantea que el género lo actuamos y lo actuamos entre nosotros, ¿vale? no es algo que solo nos venga de fuera sino que es algo que estamos haciendo constantemente en las relaciones con todo el mundo porque al final todos respondemos a unos roles, a unos patrones y bueno, no es tan difícil de desentrañar porque tú te relacionas con gente que tiene expectativas muy diversas sobre ti, ¿no? Una cosa que nos ha pasado mucho a las mujeres de mi generación con la edad que yo tengo pero no tienes hijos y no vas a tener hijos, coño no. Bueno, pues ahí ya hay una interacción que me está reforzando ese mandato de género de la maternidad obligatoria ¿no? Y si yo digo que no, buena mujer no estoy siendo para ese mismo esquema de pensamiento porque no estoy cumpliendo con la función, bueno, es complicado y lo hacemos entre todos por así decirlo, ¿vale? Como os digo, esto lo pasamos, la base, el texto, las ideas fundamentales sexo es lo biológico o lo más apegado al cuerpo, género es la construcción sociocultural de esa diferencia sexual, ¿vale? Que es histórica y sobre todo que está jerarquizada y es discriminatoria, por eso tenemos la igualdad del género, para que no haya uno por encima del otro en los valores con los que nos movemos en la sociedad, ¿vale? ¿Estamos? Vale. Otra palabra, salió antes patriarcado como ese sistema de dominación que decía antes Mila, ¿no? Nunca ha habido otra cosa, por mucho que nos haya gustado a las feministas buscarlo, nunca hubo matriarcado a dos familias, tal cosa que hacen a veces las arqueólogas, ¿no? Una señora que se llamaba Gerda Lerner hablaba del origen del patriarcado y tal, y la gente